Bueno, vamos, vamos, que el viaje es largo. Vamos. Chao. Chao. ¿Y ya se van? Elena, la próxima vez tienen que pagar con más cuidado las carreras, ¿no? Tranquila, abuela. Es que yo solamente quería desearle a Bárbara que fuera muy feliz. Gracias. Y yo a usted no le tengo que desear suerte porque ya la tiene toda, ¿no? Que sea muy feliz. Gracias. Chao. Chao. Chao, preciosa, que estés bien. Se fueron. Pero tenían que recoger unas cosas en la oficina de don Marco y después iban para el aeropuerto y allá tienen que esperar como tres horas. Cualquier cosa puede pasar. Por supuesto que no tiene idea de alta costura. Bueno, pero tú no puedes permitir que una ignorante en la materia te descalifique así. Pasita, ella es una atrevida. Eso es lo que... Es una atrevida, una ignorante. Pero ¿qué puedo hacer? No le puedo decir absolutamente nada porque desafortunadamente es dueña del 25% de la empresa. Bueno, ¿y qué vamos a hacer tú y yo? Ay, no, yo no puedo dejar a Aguirre hoy aquí porque me mata. Nos tenemos que ir para la finca esta noche. Déjame, yo hablo con ella ahorita. ¿Te parece? Vale. Ay, qué desesperación. Chao. Chao. Añadimos. No me diga nada que yo... Sé lo que estoy haciendo yo. Sí. Camacho. Le entregamos a nuestra hija. Solo está autorizado a hacerla feliz. Acepto. Qué pena llegar hasta ahora. Es que no, no sabía que esto era caserito. Yo pensé que esto era con iglesia y toda la vaina. ¿Tú qué dices, Tatiana? ¿Llegué tarde? Pues, porque me estoy perdiendo mi primer partido del torneo solo para saber si eras capaz de hacer lo que vas a hacer. ¿Qué pasa, Tatiana? Tati. ¿Nos puede explicar qué carajo pasa aquí? Ay, por favor, dejen tranquila a la niña. Sí, mire el estado en que está. Robert, te voy a pedir, por favor, que te vayas. Gracias. 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 Gracias.